Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. El primer paciente chino afectado por el Zika, enfermedad que contrajo en Venezuela, fue dado de alta en un hospital de la provincia de Jinxin, luego de combatir el virus. El hombre de 34 años se recuperó completamente, dando negativas las últimas pruebas en suero, orina y saliva. El paciente había viajado de Venezuela a Hong Kong el pasado 5 de febrero y un día después ingresó en un hospital de la ciudad de Jinxin con los síntomas característicos del virus. En España, el presidente del Congreso, Pachi López, informó que el candidato del partido PSOE, Pedro Sánchez, se someterá al debate de investidura los días 2 y 3 del próximo mes de marzo. En Siria, al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas tras un bombardeo contra un centro sanitario apoyado por Médicos Sin Fronteras en la provincia de Idlib. El hospital recibió al menos dos ataques perpetrados con cuatro cohetes. Tanto Médicos Sin Fronteras como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos acusaron a la aviación rusa de haber ejecutado este ataque. El procurador del Estado Mexicano de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, confirmó la detención de tres funcionarios del penal Topo Chico, entre ellos su directora, al estar relacionado con la muerte de 49 reos en un motín ocurrido el pasado 11 de febrero. En India, un gran incendio arrasó con un escenario completo en el Festival de Cultura del Foro de Negocios Make in India Week, que se realizaba en Mumbai. El fuego inició durante un espectáculo musical Labaní y hasta el momento no se han reportado heridos ni víctimas fatales. Bien, y como ya comentábamos a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un grupo de especialistas del Hospital de Niños de Filadelfia, en Estados Unidos, detectó avances en la cura de cierto tipo de cáncer mediante la manipulación de células jóvenes T. El procedimiento desarrollado por el equipo de oncólogos del Hospital Estadounidense representa un nuevo tipo de medicina personalizada y regenerativa llamada inmunoterapia celular, que busca mediante la modificación de unos subtipos específicos de las células T, corregir otras células y tejidos defectuosos a través de la reingeniería de su ADN y la restauración de su función normal. De esta forma se podría atacar en niños enfermedades como la leucemia linfoblástica aguda o el linfoma. ¡Gracias!